Ok, Corral Western World presenta su gran aniversario, domingo 16 de abril, y es de la mañana. Te invitamos a visitar toda la tienda, con descuentos del 50% en la compra de la segunda prenda. Además, música en vivo, a partir de las 12 de la tarde, se presenta el conjunto Tarahumara. ¡Tarahumara! ¡Sí, el conjunto Tarahumara! ¡Tocando todos sus éxitos! Además, en vivo, la raza 97.9. Un eventazo que no te puedes perder. Con botanas, bebidas, rifas, regalos para todos los asistentes, completamente gratis. ¡Y lo mejor! ¡Regalo para todos los asistentes de a caballo! ¡No faltes! ¡Se pondrá de lo mejor! 5850 Itiwanda Avenue, Miraloma, California. 91-752, 91-752. Informes al 951-790-1441. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Que no puedo explicarme Porque mira en tus ojos